Todo puede pasar, tengo que preguntarte por qué tú dices que el presidente Gabriel Boric ha sido tu mejor libretista Bueno, porque yo todos los años hago un show El de las 50 lucas El que cobra es 50 lucas Un poquito más Un poquito más, porque es con cena Pero también hago actuaciones gratis y también actuaciones más populares Pero mi show es todos los viernes y todos los sábados Y la verdad que pensaba hacerlo por 3 meses El show se llama La Voltereta Y obviamente en función de las volteretas que se dan diariamente el presidente de la república Y la verdad que lo pensaba hacer por 3 meses Y este fin de semana este viernes y este sábado que ya está todo vendido Cumplo un año ¿El mismo show? No, porque todas las semanas se manda otra Voltereta y me va Me va dando más libretos Y la verdad que yo saco las noticias de los diarios Y le agradezco en el show Gracias presidente Primera vez que no tengo que trabajar Usted me hace la rutina Así que Por eso